En esta tarde quiero hablar un poquito del síndrome metabólico, pero quiero hablarlo de un componente de tipo emocional, de tipo mental. Hay un pensamiento que me gustó mucho, las lágrimas que no se lloran, son como ríos invisibles que corren hacia dónde, hacia la tristeza, cuánta tristeza disimulada hay en las miradas que uno ve gente que se ve contenta, no es cierto, pero disimula un dolor que tiene dónde, adentro. Las lágrimas son la sangre de tu alma, que se derraman para que tu alma qué, no es sangre, en silencio. El dolor, los componentes mentales que no se desahogan, no se liberan, desgarran qué cosa, tu alma. Entonces, hace un mes estuve en un congreso de estilo de vida y me llamó la atención que los que dieron las ponencias han demostrado científicamente lo que en la Biblia está escrito y eso me da mucho gusto, ¿no? Y científicos han demostrado lo que la señora Juay también dice, porque si una persona sufre diabetes, hipertensión, cualquier trastorno de salud, eso es un resultado de un componente que dónde inició, en la mente. El cuerpo solamente es donde se manifiestan elementos que iniciaron su trastorno, ¿dónde? En la mente. Por eso la señora Juay, hace muchos años, escribió lo siguiente, una gran cantidad de las enfermedades que afligan a los seres humanos, ¿dónde iniciaron? ¿dónde empezaron esas enfermedades? ¿dónde? En la mente. Y es ahí donde hay que curar a la persona, no lo que manifiesta como sus síntomas, sus signos, sino hay que curar qué cosa? Su mente. Por eso, si tú evitas el conflicto para que no se enferme, no se moleste, no se deprima, si tú evitas el conflicto para mantener la paz y que todo esté en calma aparentemente, en ese instante comienza la guerra, ¿dónde? En tu cuerpo. Este médico con su esposa escribió en este libro, la ira, el enojo, ¿qué? Te puede matar. Y muchos estudios que han hecho los médicos han demostrado, científicamente, que la hostilidad, la amargura, incrementan el riesgo de problemas cardiovasculares, problemas de inflamación, problemas de hipertensión, problemas de obesidad, problemas de colesterol elevado, problemas de fibromialgia, dolores articulares derivados de la atracción muscular que se ejerce por un enojo acumulado y una muerte, ¿cómo? Prematura. Cuando tú hablas de problemas del corazón, problemas de inflamación, problemas de hipertensión, problemas de obesidad, problemas de hiperlipidemia, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Síndrome de qué? Metabólico. El metabólico tiene todos esos componentes, obesidad, inflamación, problemas de colesterol, problemas de triglicéridos, problemas de hipertensión, resistencia a la insulina, o sea, de eso estás hablando. Por eso, cuando tú eres un enfermo, con esos tipos de trastornos, si tú los estudias y haces caso, la zona white dice que muchos problemas, ¿dónde empezaron? ¿dónde iniciaron? ¿dónde? ¿dónde? En la mente. Entonces, ¿qué hay que curar en ese paciente? ¿Qué hay que curar? Su diabetes, su hipertensión, su hipilipidemia. ¿Qué es lo que hay que curar? ¿Qué hay que curar? La mente. Porque ni la enfermedad mental, ni la muerte, ¿borra qué? Una ofensa. A menos que la víctima, ¿qué decida? ¿Perdonar a quién? Al que lo ofende. Ahora, diariamente, los humanos, nosotros, siempre, mientras en este mundo que nos toco vivir, estaremos enfrentando, ¿qué tipo de influencias? ¿Qué tipo de influencias? Adversas. Habrá personas que van a provocar de qué material está hecho tu carácter, pero habrán tu temple. Habrá gente que va a provocar y si las enfrentas con espíritu cristiano, vas a desarrollar virtudes. Si Cristo vive en tu corazón, ¿cómo vas a hacer cuando enfrentes a alguien que te está fastidiando, a alguien que te está tratando mal? Si Cristo vive en tu corazón, ¿cómo vas a hacer? Sufridos, ¿qué más? Son personas, bondadosos, prudentes, alegres, en medio de personas que, ¿cómo están? ¿Cómo están? Enojados. Con su padre, con su madre, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. ¿Y cuando le está enojado con alguien superior? ¿Con quién se desquita? ¿Con el que está dónde? Abajo de él. Gente que está enojada, irritada, día a día, año a año, irás venciéndote hasta llegar al nobre heroísmo. En esa tarea que Dios nos ha señalado, no se puede llevar a cabo sin la ayuda de Jesús. Ánimo resuelto, propósito firme, continua vigilancia y oración. Cada quien en su vida tiene, ¿qué cosa? Su propia campo de batalla, en tu hogar, en tu trabajo. Ni siquiera Dios puede hacer noble tu carácter y decirle a ustedes tus vidas, a menos que íbamos a ser sus colaboradores. Los que huyen de los problemas, o sea, le sacan vuelta las situaciones difíciles, ¿qué pierden? La fuerza y el gozo de la victoria. Por eso en la Biblia, claramente dice Santiago, ¿no? Confesad vuestras ofensas unos a otros. Perdona al que te ofendió, porque si lo haces, ¿qué dice la Biblia? Vas a qué? Tener salud. Por ello, Jesucristo, cuando venía un paciente a consultarlo, lo veía, él leía la mente, Y venía el paciente, leía la mente, y Jesucristo, que era como vida, era un paciente sufriendo, él vio que la aflicción externa, o sea, su artritis, su cáncer, su diabetes, su hipertensión, su problema hígado graso, su problema externo, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Un corazón qué? ¿Qué es un corazón enfermo? Entonces, una antropóloga americana escribió lo siguiente, la solución de los problemas de adultos del actual, ¿de qué depende? ¿de cómo crecen cómo? Nuestros hijos hoy, por eso en el sermón de la mañana, es importantísimo, ¿no es cierto? ¿Cómo crecen qué? Nuestros hijos. La evidencia sugiere que muchos problemas crónicos como la diabetes, símbolo metabólico, artritis, problemas generativos, ¿dónde iniciaron esos trastornos? ¿Dónde iniciaron? ¿Dónde iniciaron? ¿Dónde? ¿Por qué la niñez? Porque son niños que niños aprendieron a hacer lo que les gusta? Por eso, esas conductas, esos comportamientos de riesgo en esos enfermos, ¿cuándo se iniciaron? ¿Cuándo se iniciaron esas conductas de riesgo? ¿Cuándo se iniciaron? A ver, dígame una conducta de riesgo de un diabético. ¿Una conducta de riesgo de un diabético ¿cuál es? ¿Qué es? Pues comer, comer dulce, comer pan. ¿Y por qué come pan? ¿Por qué de niño aprendió al sentir ansiedad que hacía el niño cuando está ansioso? ¿Qué hace? Pues comer. ¿Y cuando está grande qué hace? Pues comer. O sea, ¿cuándo lo aprendió? Pues de niño. Fíjense que se ha estudiado el impacto que tiene en los seres humanos cuando antes de los 18 años crecieron un hogar donde hubo abuso, ya sea abuso físico, abuso emocional, abuso sexual o cuando el niño no tuvo cuidado fueron negligentes en cuidarlos físicamente, emocionalmente o en el hogar uno de los padres tenía un problema mental, sufría depresión, bipolaridad, o sea, algún trastorno mental o alguien estaba en la cárcel o el niño o la niña era testigo de la violencia ejercida hacia su madre o el uso de drogas o el divorcio cuando un niño antes de los 8 años crece un ambiente así aumenta su riesgo de qué cosa? de adulto, no le gusta hacer ejercicio, fumar, alcoholismo, uso de drogas, no con ser un trabajo porque cuando trabaja un jefe malo ¿de quién se acuerda? de su padre y su madre y pierde su trabajo y aumenta el riesgo de obesidad mórbida más de y se va a cobrar más de 40 diabetes depresión intentos suicidas problemas también sexualmente problemas cardíacos ociopenia cáncer problemas de embolias y enfermedades instructivas crónicas o sea ¿cómo es posible que esos elementos en el hogar propicien este tipo de trastornos? y es lo que en esta tarde les voy a darles una reflexión pequeña que a mí siempre me da la atención como médico y es este concepto los factores o conductas de riesgo subyacentes en un diabético en una persona con artritis con un problema físico los factores y conductas de riesgo subyacentes y un enfermo que no se quiere cuidar no hace ejercicio no come bien son mecanismos que usa ¿para qué? ¿para qué? subsistir ¿qué quiere decir eso? un diabético para subsistir una situación de estrés que sufre en su hogar o en su trabajo ¿qué va a hacer el diabético? ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? comer algo que le dé qué? placer y aunque quiera llevar la dieta no lo va a poder hacer porque en el la comida en el alcohol que da la comida el azúcar le anestesia ¿qué? el dolor de algo que está como viviendo donde o en su hogar o en su trabajo o en su entorno yo por eso a veces comprendo una persona enferma que se enferma de lo que sea y tú le indicas qué hacer y no lo hace ¿por qué no lo hace? ¿por qué no lo hace? porque lo que está haciendo le ayuda a poder subsistir una situación ¿qué vive dónde? en su hogar en su trabajo y tiene que evadirse ya sea en el trabajo o con la comida o en el ejercicio excesivo para generar dopamina y drogarse con la dopamina o en el internet o en el celular o sea algo que me haga evadirme ¿de qué? ¿de qué? del dolor que estoy viviendo ¿dónde? con mi mujer con mi marido con mis hijos con mis padres lo hago para subsistir o sea que lo que tú ves en una persona como un problema realmente no es un problema ¿qué es? es una forma que la persona encontró para poder ¿qué? evadirse subsistir un dolor que no sabe cómo manejarlo por eso aunque tú le expliques a un diabético que debe comer sanamente aunque tú le expliques a un hipertenso que no coma sal aunque le expliques a un artrítico que no trabaje en exceso cuando se siente o sea aunque tú le expliques y le digas cómo comportarse no lo va a hacer ¿por qué? ¿por qué? porque eso que hace lo está usando para poder mantenerse como a flote en una situación que no sabe cómo manejarla por eso por mucha dieta que lleve por mucho ejercicio que haga a la larga va a entrar en lo mismo como una paciente me dijo mi hija pues estuvo en un tratamiento se sintió muy bien se ligaron sus dolores que tenía estuvo un mes internado en un centro de rehabilitación llegó a su hogar ¿y qué cree que pasó? dejó la alimentación volvió a lo mismo ¿y volvió a qué? al mismo cuadro a estar enferma con dolores no se puede mover ¿por qué? porque así puede subsistir ¿qué cosa? pues su matrimonio estando enferma ¿comprenden? eso yo lo que a veces veo como difícil o sea quitar un mal hábito un comportamiento de autodestrucción estoy ignorando que esa persona está usando eso para poder mantenerse como mire yo a veces le digo a una señora que viene consigo con adicción a las drogas le digo a la señora mire le pongo tres opciones escójame una de las tres tiene que ser una de las tres que su hijo se dé un balazo se quite la vida que pierda la mente y se va de la realidad o que se drogue ¿cuál prefiere? ¿cuál de las tres es mejor? ¿cuál de las tres es mejor? una tiene que ser ¿cuál es mejor? pues que se drogue porque si se mata pues ya como se ha ido ya está muerto y el que está fuera de la realidad pues como le habla está en otro mundo pero este joven encontró en esa droga en el internet en el celular una forma de cómo subsistir o sea mantenerse a flote o sea en una situación que no sabe cómo manejarla no tiene otra alternativa no la conoce por ejemplo en la diabetes nuestro cerebro nuestras neuronas nuestro cuerpo requiere energía y la energía viene por la combustión de dos componentes básicos ¿cuáles son? la glucosa y el oxígeno como en los carros ¿no es cierto? requieren gasolina ¿y qué requieren? oxígeno entra esos dos elementos en el carburador dan combustión ¿y dan qué? energía ¿no es cierto? bueno el cerebro para poder pensar y sentir y moverme ¿qué requiere? energía ¿y dónde va a obtener? de la glucosa y del oxígeno la glucosa ¿para qué entran nuestras células? ¿qué requiere? un medio de transporte ¿y cómo se llama el medio de transporte? ¿cómo se llama? insulina es la bomba de gasolina que el cuerpo necesita para transportar la glucosa del tanque de gasolina ¿a dónde? al carburador esa es la insulina ¿está bien? ¿quedó claro? ahora ¿qué sucede si esta persona la diseñaron para que suma de gasolina para un carro de cuatro cilindros pero le cambió el motor a un carro de ocho cilindros y no le cambió la bomba de gasolina ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? pues le va a aplastar el acelerador y no va a desarrollar porque le falta más inyección de combustible ¿y por qué la señora gasta en vez de cuatro de ocho cilindros? porque piensa mucho y siente mucho entonces una paciente que se inyectaba insulina 60 unidades se inyectaba y tomaba tres menforminas de ochocientos cincuenta al día tres al día y doscientas unidades de insulina y amanecía con doscientos de glucosa entonces llegó a consultar porque le iba a ponerle más insulina entonces le dije mire señora su problema no es insulina ¿cuál es su problema? usted pide demasiada glucosa ¿por qué? piensa por tres personas y trabaja por cuatro personas o sea hay que bajar el gasto de energía y ¿cómo hago eso? me dice la señora bueno llegó a su casa ese domingo mandó a traer a los tres hijos casados a los tres los sentó a los tres y al medio también los sentó a los cuatro le dijo a la hija mayor hijita si sigue saliendo con ese hombre casado ese es tu problema que Dios te bendiga ¿bajó qué? su gasto de energía hijito a ver si buscas trabajo ya no te va a dar dinero para matarte a ti ni a mi nuera ni a mi nieto ¿bajó qué? su gasto y tu hijita si le pegas tus hijos porque de con el marido porque le usa la tomada pues le gusta el gobierno pues que a ti te que el gobierno ¿bajó qué? su gasto y tu marido me dijo el médico que una de la semana me desaparezca de la casa voy a estar voy a desaparecer a ver que comes que hace voy a estar desaparecido ¿bajo qué? su gasto de energía al día siguiente no se puso la insulina no usó la insulina y la glucosa ¿en cuánto creen que le amaneció? 90 y todo el mes me trajo nivel de glucosa 90 80 90 sin usar ningún medicamento para el azúcar ¿qué hizo? ¿bajo qué? el gasto de energía pero la señora ¿por qué hace eso? para poder subsistir porque sus hijos al casarse ¿con quién se quedó? ¿con quién se quedó? pues con el marido y pues como no lo aguanta pues se enfoca ¿en quién? porque este no tiene remedio porque este ya no tiene remedio pues me enfoco mis hijos que sí den remedio entonces para poder subsistir esta relación complicada ¿en quién se enfoca? ¿en quién? en los hijos como ayer vi una señora mantiene hasta los nietos o sea ¿para poder qué? subsistir por ello cuando tu realidad que sólo tú sabes que vives te duele es dolorosa es pavorosa es incómoda los humanos nos evadimos con ilusiones o fantasías como un tranquilizante para aplacar la sofocación provocada por tu cruiditrice realidad para evadirte de la realidad haciendo cosas que sabes que te hacen daño pero tengo que mantenerme a flote subsistir o sea mantenerme flotando por lo menos navegando sin enfrentar ni darle solución a mis problemas y es cuando viene ¿qué cosas? ¿qué viene? las adicciones ¿qué pueden ser las tóxicas que todos conocemos y cuáles son otras? ¿las qué? las no tóxicas el internet los videojuegos el ejercicio excesivo matarse en el trabajo el sexo comer comprar sin dinero y el celular o sea ¿para poder cómo? ¿para poder qué? ¿para cómo? subsistir o sea mantenerse a flote todas esas conductas ¿cómo se llaman esas conductas? cuando tú haces algo que sabes que te hace daño y lo sigas haciendo ¿cómo se llama? suicidio se llama suicidio es el acto por el cual un individuo deliberadamente ¿qué se provoca? porque como no puedo aguantar esta situación no me voy a divorciar porque soy cristiano pues me voy a suicidar con la cuchara ¿no es cierto? y me doy un infarto y me morí y salí bien de la situación ¿no es cierto? ¿pero fue? ¿qué fue? suicidio te mataste porque no te cuidaste porque solo así pude salir de esta situación que no le encuentro otra salida una paciente que mire cuando tú ves una persona una cosa estar en el en la en el teatro ¿no es cierto? en la actuación y otra cosa el público que te ve ¿no? el público tiene una opinión el que está aquí pues tiene otra opinión ¿no? entonces una doctora que con artritis no podía caminar moverse se casó con un hombre que era burócrata ya estando casado ya no trabajaba porque no podía moverse este y la señora se le ocurrió ir al sanatorio a estar un tiempo internada dejó el cortisol se recuperó de su problema artrítico volvió a caminar y a moverse y empezó a volver a trabajar y como médico generaba más ingresos que su marido y él empezó a decir ¿cómo? mal porque ella gana más que yo y un día dice me voy porque voy a tener un hijo y dijo ella pero yo no tengo no estoy embarazada no pero la quedando sí busco una mujer de su nivel porque tú te fuiste muy arriba yo quiero a alguien ¿de qué? a dos años regresó arrepentido dando todo el cuento que un hombre le cuenta a la mujer ¿no es cierto? eres mi vida y no sé qué tanto entonces ella lo aceptó al tiempo ¿qué creen que pasó con la señora? tuvo una recurrencia de su artritis cuando yo le expliqué que la única fue a estar casada es que estuviera enferma dijo ella pues no es posible pues mire lo que está pasando y decidió curarse y al recuperarse ¿qué creen que pasó? su esposo se enfermó entonces venía a acusar ¿a quién? a su esposo cuando su esposo se recuperó ¿qué creen que le pasó? un cáncer de seno cuando se recuperó el cáncer de seno ¿qué creen que pasó? su esposo le dio glaucoma ¿por eso se estabilizó? ¿qué creen que pasó? hicieron un cambio de prótesis de la rodilla cuando le operó el médico no tenía hueso y así que le dejó la pierna de palo o sea la fijó cuando se levantó de la anestesia y no pudo mover la pierna y estaba así toda rígida entró en estado depresivo dos años en depresión entonces venía por depresión ya que sale depresión ¿qué creen que pasó? su esposo ¿qué? a enfermarse y en ese proceso han pasado 15 años o sea para mantenerse a flote muchas personas no encuentran otra forma de vida sino la que saben que tienen y uno humanamente siempre uno ¿qué cosa? juzga y critica ¿no es cierto? pero no sabe el drama que cada quien vive en su hogar por eso Jesucristo que dijo a la mujer ¿dónde están los que te condenaban? ¿dónde están? ¿y qué dijo Jesús? ni yo te condeno ¿ve? ¿qué más? o sea no es condenar no es criticar no es regañar sino que entender entender que esta persona en esa situación de hábitos no sanos que tiene es entender que esta persona no ha encontrado otra forma de vida sino sólo esa y tú tienes y tú tienes que ofrecerle ¿qué cosa? ¿otra qué? alternativa de vida mejor de la que están viviendo por eso el salmista ¿qué dice? los ojos de Jehová ¿dónde están? sobre los justos fíjate bien ¿sobre quién es? los justos ¿y qué más? y atento el oído de Jehová ¿a qué cosa? al clamor ¿de quién es? entonces cuando tú una vez una persona en ese estado complicado en vez de condenarlo en vez de regañarlo llamarle la atención y decirle cabeza dura ¿cuándo vas a entender? es ofrecerle lo que Dios te ofrece o sea atentos al clamor está clamando con esa conducta ámame hazme caso o sea protégeme o sea lo dice de una forma desagradable por eso yo en este pensamiento de la historia resumo todo lo que es la medicina ¿saben? en cosas así bien bien concretas el la conciencia la conciencia fíjate bien de que estás obrando rectamente mira tú puedes engañar a la gente pero ¿a quién nunca vas a engañar? ¿a quién nunca vas a engañar? a tu cuerpo ¿no vas a engañar? engañas a la gente pero tu cuerpo no lo puedes ¿qué? engañar él algún día reflejará tu cruda realidad aunque tú no lo quieras así es tú es la conciencia o sea al tener la conciencia que tú obras rectamente que eres honesto contigo mismo no aparenta lo que no tienes ni aparenta lo que no eres eres así genuino es el mejor remedio ¿para quién? para una persona que tiene el cuerpo la mente como enferma ¿el qué es honesto? una señora viajaba con su esposo de la frontera a Monterrey a ver una hija casada en Monterrey y el trayecto de la carretera se accidentaron y fue tan grave el accidente que la señora perdió la mente internaron en el camelo un hospital psiquiatra en Monterrey tuvo un tiempo internado ya que estuvo más o menos recuperándose la señora ya estaba estable después de algunos meses se fue con su hija casada a recuperarse y estando ya aparentemente recuperada vino su esposo a recogerla de la frontera y cuando ella vio al marido ¿qué creen que le pasó a la señora? ¿le dio otra crisis? nerviosa y en esa nueva crisis nerviosa la señora le empezó a reclamar a su marido lo que él le había hecho a ella hace 10, 20, 40 años cosa que él ni sabía me dice la señora el señor el accidente tras una mujer que era amable cariñosa conmigo amorosa y me atendía bien una mujer que todo le llaman reclame, reclame, reclame ¿fue el accidente? no porque solo el que carga el morral y algún día estarle metiendo y metiendo y metiendo y metiendo ¿qué le va a pasar a tu morral? ¿qué le va a pasar? truena con infarto con una embolia con locura con artritis pero de que truena truena tú lo puedes evitar por eso la conciencia de obrar rectamente es el mejor remedio para cuerpos y mentes ¿qué? enfermo la bendición especial que Dios deposita ¿sobre quién? sobre el receptor ¿qué es? salud ¿y qué más? y fortaleza física y mental por lo tanto el que tiene la mente como en paz tranquila serena porque tiene un padre poderoso que lo cuida una madre que lo consuela que es Dios o sea el que tiene la mente tranquila y satisfecha no en su padre en su madre en su mujer en su marido de tener ¿qué cosa? salud y no hay problema físico que se resista a eso ¿saben? cuando estás en paz ¿cómo duermes en la noche? ¿cómo duermes en la noche? y en la noche es cuando tu cuerpo se recupera ¿sabes? en la noche tu cuerpo libera sustancias químicas que regeneran tus tejidos dan energía física y mental te recuperan te levantas de buen humor genera serotonina y tu melatonina la liberas en la noche y tu cuerpo se desinflama se te quita lo viejo del cuerpo cuando duermes ¿cómo? ¿un sueño qué? tranquilo por eso nadie diga ¿qué cosa? ¿yo no puedo qué? cambiar nadie diga eso porque todo es posible porque Cristo ¿qué? me fortalece por lo tanto ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? permitir que la verdad penetre ¿dónde? en nuestra alma en nuestra mente permitir porque al penetrar la verdad en tu alma por la lectura de la palabra de Dios y la oración y la meditación en su palabra cuando tú permites que esa verdad penetre en tu alma realizará la santificación de tu carácter elevará y refinará tu vida y te preparará ¿para dónde? para la patria celestial cuando tú le permites a Dios cuando dejas a un lado el resentimiento la amargura y perdonas a tu ofensor y dices padre perdónalo porque no sabe lo que hace o sea lo perdonas quitas ese lastre de tu vida porque una cosa hago dice San Pablo olvidando lo que queda atrás porque lo perdoné mucha gente vive enganchada en su pasado y es que mi mamá es que mi papá es que mi marido es que mis hijos es que mi abuelo o sea ¿vive en dónde? en su pasado en su pasado y en ese pasado es un lastre que le impide disfrutar ¿qué cosa? esté presente no lo disfruta por eso cuando tú permites que la verdad penetre en tu corazón en tu alma eres honesto eres genuino eres fiable confiable eres estable y duermes ¿cómo? como los bebés y yo he visto yo he visto varios pacientes que al dormir en ese sueño profundo el sueño de de Pedro ¿no? que estaba bien dormido aunque le iban a matar el otro día bien dormido ese sueño profundo yo he visto muchos pacientes que se han curado milagrosamente porque su esperanza ¿en quién la pone? en Dios entonces por eso cuando tú veas una persona diabética hipertensa con problemas físicos y que a pesar que tú le dices que haga cosas saludables y no lo hace recuerda eso no lo condenes no lo juzgues porque esta pobre persona es la forma única que encontró ¿para qué? ¿qué? sobrevivir no conoce algo nuevo ¿qué es lo que tú puedes qué? ofrecerle yo te ofrezco algo la solución a tú problema ¿y cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿entrégate quién? ¿y confía en quién? en Dios porque el diablo Satanás que le gusta verte sufrir estresado amargado enojado ansioso fomenta que en vez de que Dios dirija tu vida y en vez de depender de él dependas de un ser humano para que estés siempre ¿cómo? ¿cómo? ansioso ¿y si se va? ¿y si no me ama? ¿y si se muere? ¿qué va a hacer de mí? ¿ese el plan de quién? de Satanás pero cuando la dependencia y la dirección lo tienes solo de Dios ¿cómo vives? ¿cómo vives? ¿cómo vives? tranquilo no tienes que evadirte con el trabajo no tienes que evadirte con la droga no tienes que buscar evasiones porque encontraste el bienestar que solo quien lo da Dios y por eso en este proceso del esfuerzo que estamos haciendo para metabólico hay que tener ese concepto y como adventistas somos privilegiados hermanos tener en nuestro alcance la palabra de Dios y los escritos inspirados para ir a una vida ¿cómo? saludables debemos ser el pueblo más saludable ¿de qué? que muera ¿dónde? en esta tierra la palabra de Dios